Adelante, ¿qué es lo que es? Mira, ¿tú sabes lo que es? Un plebiscito, un plebiscito, un permito, como una elección para decir si un presidente sigue o se para, si continúa o hasta lo destituye. Entonces es un plebiscito, ¿verdad? Entonces un plebiscito es un hombre pequeño diciendo pleberías. Un ejemplo en el tonelé, diciéndonos las palabras, es un plebiscito, entonces es un plebiscito, un plebiscito. ¿Qué? Ríenme, ríenme. Un plebiscito en el tonelé, ¿no? ¿Tú sabes? A nivel de que más te entripa. Ok.